El mundo se hace una pregunta. ¿Por qué he atacado a Estados Unidos? Estados Unidos ha mantenido el mundo en guerra constantemente durante más de 100 años. Una y otra vez hemos visto los resultados catastróficos de esta política militarista y beligerante. Estas guerras no nos han llevado a resolver nada, ni a la paz. Estas guerras solo han desembocado en otras. Estados Unidos había llevado a la batuta porque era el perro que ladraba más alto. Pero ya no. Esto no es el principio de una guerra. Es el final de todas las guerras. Después de lo de San Francisco, el mundo libre se puso en contra de Atlas. Irons se atrincheró en su cuartel general de Nueva Bataj. Las comunicaciones cesaron. Todos sabían lo que ocurriría. Teníamos que entrar con la 37 aerotransportada en la campaña inicial de dominio rápido. Luego nos separaríamos para infiltrarnos en el centro de mando de Atlas y eliminar a Irons. Para Cormac, era el final de un viaje. Llevaba cinco años esperando ese momento. Cambio de última hora. Flanqueará por el este y el norte para cubrir al equipo Blue en su pasada sobre el objetivo. Sí, señor. Me toca la opción fácil. No hay ninguna opción fácil. No quiero jugarme todos mis efectivos a la vez. Solo habrá una oportunidad de cargárnoslo. No necesitamos más. Lo sé. Tenga mucho cuidado. Usted será nuestro testigo cuando lo llevemos a la Haya. No veo el momento. Bien, suerte. No había nada más que decir. Todos sabíamos lo que había que hacer. Era el principio del fin. Para uno de nosotros. Sentinels 2-1 Sentinels 2-1 acercándose al encuentro con APC-0 a 5.000 pies. Recibido. Mantenga en baja altitud desde ahí hasta Nueva Bazaar. Corto. Vuelo, Sentinels. Todos alerta. Ataquen a todo lo que no lleve una baliza de Sentinels. Tres enemigos al frente. A las 12 abajo. Es hora de empezar a... ¡Tengan cuidado! ¡Empuscada! ¡Rumbo 3-1-5! ¡Me están marcando! ¡Cuidado con las trazadoras! ¡Cuidado con los hombros! ¡Más enemigos sobre la cresta! ¡A las 12 en punto! ¡Apulento! ¡Ojos menos! ¡Objetivo destruido! ¡Bien hecho! ¡Gracias por la cobertura! ¡Me ha salvado la vida! ¡Metraya adelante! ¡Mandéngase por debajo! ¡O use el post quemador! ¡Mitchell! ¡Vamos por el caño! ¡Vamos por el caño! ¡Vamos por el par de adelante! ¡Cuatro pájaros convergiendo a las 12! ¡Vamos a discusión! ¡Mitchell! ¡Mandéngase por debajo! ¡O menos! ¡A las 12 abajo! ¡Vamos por la izquierda! ¡Cuidado con los escombros! ¡Cuidado a sus seis, Mitchell! ¡Un desprendimiento! ¡Cuidado con los escombros! ¡Cuidado a sus seis, Mitchell! ¡Apártense! ¡Mitchell! ¡Quieres en el cañón! ¡Espera! ¡Nos acercamos a la barca! ¡Déjenos en las coches! ¡Ataquen los misiles! ¡Cierta! ¡Uno destruido! ¡Vamos por el par de adelante! ¡Cuidado con las escuelas! ¡Espera un poco con las seis, Mitchell! ¡Mitchell! 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 ¡Tenga cuidado! ¡Cuidado con los puertos! ¡Siembro! ¡A qué obra se va! ¡Vamos por el pelo! ¡Vamos por el pelo! ¡12 en punto! ¡Viene cuatro enemigos! ¡En cuatro enemigos! ¡Está poniendo! ¡Seis en punto! ¡Arriba! ¡Ojetivo destruido! ¡Use en las ametralladoras de cerca! ¡Cuidado con los escombros! ¡Nos acercamos a la barca! ¡Está poniendo! ¡Escucháis en punto! ¡Arriba! ¡Ojetivo destruido! ¡Use en las ametralladoras de cerca! ¡Nos acercamos a la barca! ¡No me encargo! ¡Oye por ello! ¡Escuchad! ¡Ojetivo destruido! ¡Ese es mío! Armando, aquí Sentinel-01 aproximándonos a Nueva Bagdad. Recibido, 01. Perímetro defensivo enemigo en 1,5 kilómetros. Iniciamos secuencia de descenso. Piloso automático activado. Despliegue de cápsulas correcto. 1.200 metros para el blanco. Minimitando potencia. Pasamos a baja detección. Recibido, 01. Su pelotón ha desaparecido del radar. 2-1. Llevamos rumbo 3-1-5 magnético a 12.400 pies. Estamos a dos millas náuticas del objetivo. Cambio. Conectando el visor a la red de combate. Nuestro objetivo principal es el centro de mando de Atlas, desde donde Irons dirige su campaña bélica. Nuestro objetivo son las torretas antiaéreas que hay por toda la ciudad. Tenemos que acabar con ellas para poder llegar al centro de mando. Distancia al blanco 200 metros. Desactiva el visor y prepárese para el aterrizaje. ¡Allá vamos! El aterrizaje será movido. ¡Cincienzan los impulsores! ¡Sí! Distancia al blanco 2-1. Ahora, cuéntame, amenazos y todo el sistema, por la misma manera. Entendido. Veremos para ver si podemos ordear las líneas en gila. El edificio objetivo, justo delante. David, estamos avanzando hacia el edificio objetivo. Entendido. Les enviamos dos pelotones más. Venga, David, estamos situados en el edificio objetivo. Vamos a eliminar las torretas. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A por ellos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!